Se está organizando el tercer torneo Tennis Full Time, que organizo yo, que es un torneo más o menos interno del club, pero abierto también para todos. Se organiza este fin de semana, 22, 23, 24 de julio, acá en la instalación del Club Capri. Y empieza, si empieza viernes a la noche, si no sábado a la mañana, y esperemos contar con más, yo le calculo siempre de 40 para arriba. Y las categorías son Libres A, Libres B y Libres C, más 35 A, B y C, 45 A, B y C y damas también. Sobre todo espero mucho nivel por parte de todas las categorías, ya vienen, cada vez va sumando más gente a los torneos, y viene gente también de Paraguay, por suerte viene gente de Corrientes, y del interior de la provincia también viene, así que la idea es siempre tratar de juntar gente de todos lados, gente cercana, no posible para que también estos jugadores de posada jueguen con otros chicos, con otras personas de otras partes.